Yo soy siempre aquí, es que soy el que lleva y la hace Un buen rap que traigo por las calles Quiero que me quepa un busco, oye Con un chico de bases Bases hay para morir, hay para que pongan en mi punto funeral Yo quiero estar siempre libre No soy de una familia, soy de los verdes Siempre libre, soy de las calles Siempre me la paso, siempre donde me gusta En los bailes, na 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 Me gusta más estar con mis camaradas Echar unas fielas y sobre Ya te la sabes, en el cumple del migue Pero a ese güey no sé por qué no le da Está muy entrado y tu plática será Que no, se me fue Con un bebé, no es de las calles Siempre libre, como el agua siempre Con un bebé, no es de los ríos Sobre los maros, la mano Como un pescado Habitamos la mitad de mar Convertida en cielo Y seguimos navegando Entre miles ya de mares Miles ya de barcos Hay piratas Hay quizás otro que otro Yonqui que diga que es y ningo sin tu dango bingo cual bingo lo sufriro y bingo, 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 bingo y tango y tiquiri, tiquiri, tiquiri y tango y tango y tango y tango y tango